hoy quiero enseñarles cómo hacer un backup o una copia utilizando el programa terminal y la el comando o la línea de comando rs inc ok vamos a hacer una prueba si se fijan aquí yo tengo un folder que dice vídeo si lo abrimos tenemos un folder que tiene 1 2 3 4 archivos wave y 33 documentos 1 jpeg un psd un png digamos que yo quiero hacer una copia de este folder así que tenemos un nuevo folder en blanco sin nada ok y le puse de nombre copia pero ha sucedido o no sé si les ha sucedido que cuando ustedes hacen el famoso drag and drop donde ustedes seleccionan y hacen un drag hacia el nuevo folder presionando la tecla de opción si se fijan aparece un símbolo de más y eso es indicativo de que ustedes van a hacer una copia de ese documento cuando sueltan el finder hace la copia y tenemos exactamente tres documentos cuatro documentos en un folder y cuatro documentos en el segundo folder pero no les ha pasado que si uno de estos documentos está dañado el finder cuando hace la copia lo que va a hacer es que se encuentra con el error y corta no hace o no termina de copiar los elementos completos así que imagínense en esto con un disco duro por ejemplo de un terabyte donde una copia fácil o un backup se puede tardar hasta cuatro horas así que vamos a hacer vamos a borrar esto y vamos a hacer esta copia pero la vamos a hacer con el programa término de apple así que vamos a buscar un momentito y cuando abrimos término 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 abre en esta pequeña ventana donde se encuentra una línea de comando una línea de código la cual me está diciendo que el dueño o la mac pro de jorge valenzuela el usuario va a utilizar término ok que yo necesito hacer que yo necesito escribir que línea de código que línea de comando yo necesito escribir para hacer una copia fiel bien depurada y sin errores de un folder a otro pues simplemente vamos a utilizar el comando o la línea de comando rs inc escribimos rs inc espacio menos a v ok recuerden cuando escriben líneas de comando todo lo que es espacio punto línea todo eso va escrito todo eso es es el comando si tienen alguna letra mal escrita algún espacio mal escrito alguna coma mal escrita en la rs inc no va a funcionar así que escribimos rs inc y le damos espacio ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un drag del folder en este caso el folder de vídeo vamos a tirarlo dentro de término cuando soltamos termina el mismo va a escribir el directorio de ese folder sería el usuario j valenzuela en el desktop el folder de vídeo ok cuando terminal termine de escribirla el directorio vamos a darle un backspace y vamos a escribir forward slash y el asterisco ahora le damos un space bar y ahora le vamos a decir a terminal a donde o en qué folder es que vamos a grabar vamos a seleccionar el folder de copia hacemos lo mismo un drag and drop soltamos y ahora terminal me va a leer que se va a hacer una copia en el usuario j valenzuela en el desktop el folder copia entonces damos un backspace para eliminar ese último espacio y vamos a escribir para cerrar la línea de código forward slash ok una vez tengamos esta línea de código escrita rs inc hasta acá abajo procedemos a dar un return pero antes de darle un return yo quiero abrir los folders para que ustedes vean la magia que va a suceder así que voy a abrir el folder de vídeo el folder de copia vamos a acomodarlo aquí para que ustedes vean como terminal va a ser una copia de exacta de estos cuatro archivos y los va a tirar en el folder de copia ok ahora vamos para terminal y una vez yo presiono return terminal va a hacerme un listado me va a decir que ya terminó y me va a hacer un listado que ustedes pueden imprimir de los archivos copiados los megabytes que se llevó y el final donde le está diciendo que el usuario j valenzuela pues ya terminó de crear ese backup así que usted ahora puede fácilmente decir que tiene una pequeña copia exacta de los archivos originales sin ningún error si en algún momento terminal encontraba en este folder algún error pues él iba a brincar ese error a obviar ese error lo iba a separar y va a continuar con la grabación hasta tener un folder o un disco totalmente limpio y exacto esta copia la hemos creado con el programa terminal espero que les haya gustado el vídeo y les sirva de mucho beneficio para todos aquellos discos grandes enormes que desean copiar o hacer backup en un futuro nos veremos en la próxima